nada, chao para, 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 para ¿Quién? es nuestro Jesus Christ es nuestro amante de Jesús quita ese Flanders sacalo a Flanders hola, yo soy Valen yo soy Sofi y hoy tenemos un nuevo video muy extremadamente pedido que no íbamos a hacer porque tenemos una semana de mierda pero como lo pidieron tanto y se merecen lo mejor de nosotras ¿verdad Memo? siempre, siempre, siempre y no sé, siempre les queremos dar lo mejor, lo mejor hoy lo vamos a hacer y aquí está la parte 2 de esta pareja hermosísima hermosa pareja hermosa pareja que a Sofi la dejó reventada llorando y si no lo vieron y si no lo vieron ¿a dónde está? acá porque mi amor quedó reventada llorando y está ahí ese video está la prueba de cómo Rubirena la destrozó en mil pedazos terrible, terrible así que les vamos a dejar ahí y se viene la segunda parte de Rubirena queremos agradecerle muchísimo muchísimo como desde el día 1 que arrancamos a trabajar en esto nosotros siempre vamos a la fuente vamos a las personas que saben y Cata que es un amor una hermosa productora de contenido digital que ayudó a Rubirena durante todo el tiempo que Rubirena estuvo activa bueno, no sabemos cómo va a seguir su cuenta ahora que termina pero realmente te queremos agradecer Cata de todo corazón desde el día 1 porque siempre estuviste dispuesta nos hiciste estos videos hermosos para que nosotras podamos reaccionar directamente y bueno y un beso a Chile por supuesto porque el contenido de Chile chichichile viva Chile bueno así que se viene bueno una cosa que nos pasó en este tiempo fue que se nos bloquearon las membresías por un día pero como han vuelto y la verdad que nos ayudan muchísimo con la membresía quienes pueden están ayudando que este canal siga creciendo ya pasamos los 190.000 suscriptores sepan que cada 50.000 hacemos fiestas se viene una party una party una party así que quienes quieran se pueden hacer miembros tienen así como además de emojis y un montón de cosas tienen tienen contenidos exclusivos para las membresías pero el contenido habitual del canal siempre va a seguir siendo gratuito para vos así que gracias y si podes suscribirte suscribirte al canal si vos estás viendo este contenido y no estás suscripta anda suscribite por favor exacto anda suscribite suscribite el canal de vale mi sofi es bueno es bueno para la salud así que suscribite a nuestro canal y además prende la campanita las notificaciones y todo para que te llegue todo 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 las notificaciones miren que si bien la semana pasada porque nos pasó de todo no subimos tanto subimos muchos videos por semana habitualmente así que así no te vas a perder de nada y bueno arrancamos arrancamos la última reacción que habíamos tenido te acordás lo que había pasado en el destrozo de llanto de mi señor esposo había sucedido su primer beso había sucedido algo hermoso entre ellas dos que te recomendamos de nuevo si no lo viste anda a verlo porque vale la pena ver ese video y ahora arranca la parte 2 Macarena y Rubí de Edificio Corona que lo emiten en Mega en Chile disfruten como nosotras si no dije quién era Cata que expliqué quién era Cata pero su cuenta voy a agregar la cuenta de Cata que es Rubina abajo de la caja de los comentarios abajo de la caja de los comentarios va a estar el link si a ti te hubiese gustado que yo fuera como todas las otras niñas me parece que se viene la salida de closet de Mac con el papá a ver qué pasa acá yo no te quiero seguir mintiendo papito que bueno ni tampoco me quiero seguir mintiendo que raro la torta y el padre ay mi amor la torta y el padre en todas las tortas tenemos temas con papito papito le dice papito le dice me quiero morir vos sos de las que tiene pero issues daddy issues dejame en los comentarios con mi misma vos tenés daddy issues no yo en realidad no no tengo eso no porque eso eso deja afuera las familias de dos mamás no 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 tengo dadis no pero para la que tiene dadis no yo tengo problemas en general no solo con mis mamás yo tengo problemas familiares mira me bueno tener daddy issues no 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 la verdad que no no solamente tengo y si fuese una mamá si tuviera dos mamás tendría más daddy issues pero eso es otro tema eso es otro tema no es porque es mi papá porque tienes a tu papá pero no es porque es mi papá es porque tengo problemas con mis progenitores yo tengo dadillos ella no si fuesen dos mamás tendría temas también esto es todo dispuesto para que ella papá yo siento que ¿qué? dígame parece que papá es re dulce para vamos a ver ojalá se mantenga así porque no quiero que sufra te voy a decepcionar mucho por lo que te voy a decir no no mi amor dígame a ver y que te voy a causar un me gusta la almeja mi amor flor muy grande y a ver no no se preocupe dígame ay dios que amoroso el padre me muero a que va a ser me resulta extraño que sea tan amoroso va a ser divino le tengo fe a ver apósten for para mi va a ser un amor yo apuesto que no para mi va a ser un amor y que a lo mejor no me querís ver nunca más no y eso a mi me da mucha pena ay que buena el Chris que feo que linda escena que bien que está ella feo un momento cuando te sentís así la mamá lo sabe seguramente no lo sabemos alguien sabe me lo dije lo debes saber lo debes saber porque la está ayudando está con la mano en el hombro tú no vas a poder tener la familia que ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? y bueno porque en Chile perdón es verdad porque en Chile ahora recién se está tratando el matrimonio igualitario de todas maneras déjenme en los comentarios para saber un poquito más la situación perfecta que a ti te gustaría me amo ven el problema de la heteronorma que nos hacen creer que es lo perfecto eso nos hacen creer que esa es la familia normal y perfecta la familia perfecta es la familia que vos quieras tener que desees formar esa es la familia perfecta ni tampoco yo me voy a casar con un hombre mamá lo sabe lo sabe sí claramente eso no va a pasar papá qué importante el trabajo que hacemos porque justamente este tipo de situaciones que está recreando esta maravillosa actriz es por lo cual luchamos todos los días haciendo los videos que hacemos el canal que hacemos hace cinco años para evitar que nadie tenga que salir de ningún clóset para evitar que la gente tenga que salir de ningún clóset exacto para evitar que nadie tenga que salir de ningún clóset dijiste eso porque a mí me gusta las mujeres ay esa música de fin de capítulo que le gustan las mujeres ¿verdad? me dijo ay la cara se va deformando yo te dije era un pelo al final me pareció te dije que era un pelotudo te dije que era un pelotudo no grites no grites pará tenéle fe algo de fe que te quede algo es un pelotudo esa cara con esos tambores tipo papá yo no me puedo seguir escondiendo ni de ti ni de nadie le agarra los rulos no le habla puedo más tengo que decirte que esto es obra del diablo ¿qué te dije? ¿qué te dije? ¿qué te dije? ¿qué te dije? es obra del diablo mi amor papá yo soy obra de dios ey que de payaso puedo creer este estúpido de tu dios del dios que yo creo papá así que pidele explicaciones a él pregúntale pregúntale así como sos esto te lo está haciendo creer una situación que no es real vos sos perfecta como sos y te mereces ser feliz y no estás haciendo absolutamente nada malo pero que siento no puedo cambiar como soy papá pobrecita horrible la jacinta la mandó a cagar a la jacinta super triste pero nada son los pasos que hay que dar nomás y estoy segura que es lo que tenía que hacer así que estoy tranquila y tengo muchas ganas de verte te llamo mañana ay que mona buenas noches hermosa buena noche hermosa bueno po es lo que tenía que hacer la ruby me dijo que yo le gustaba ay encima mirá que linda la hermanita ay amo 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 me encanta siempre sabes más no ves que sabes más vos cuando seras niña tampoco tenés no vos no tenés prejuicio el prejuicio te lo pone el adulto te lo marca el adulto es así los niños no tenés juicio no tenemos iba a decir no que locura no pará ay amo es serio este que te gusta tanto ella me encanta ay que hermana más linda me encanta la jacin ay mira como le sacó la carta de la jacin terminamos pero le dije toda la verdad y po claro claro po cuando querés que vamos a tener que contar esto para quien se lo van a contar no entiendo no sé estoy perdida escribanlo para no echar a perder si mañana está bien perdón pausa porque todos conceptos negativos sobre la sexualidad de ellas todo malo pero porque sabe que un buen error que echar a perder todo así todos con notaciones negativas porque saben que van que están rodeadas de personas o hay algunas personas que son muy que son muy cabezas está bien yo lo entiendo no está bueno porque tampoco se van a ir a exponer ahí estoy tan feliz estoy tan feliz estoy tan feliz yo quiero que todo el mundo lo sepa como puede ser que la felicidad la tengas que esconder es una locura yo sé que que no todos van a estar de acuerdo pero vamos a ser lo mismo perfecto robé 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 el más terrible va a ser mi papá que rico no que rico estar así como ay que rico estar atrapada de que alguien puede llegar sin tener que esconderse no sé es que igual es estresante es estresante que es estresante uy que sí que es estresante se pelearon si estar escondidas como si anduvieramos haciendo algo malo no sé como lo hiciste tú tanto tiempo eso tan cierto todo lo que estás diciendo y que bueno que se den cuenta de lo incómodo que es tener que ocultarse de la locura ajena porque no aceptan las diferencias básicamente igual lo más terrible es que es por mi culpa porque mi papá no lo acepta pero en cambio tu mo... ay me encanta, claro lo aceptaron a ella a mi no me apaña con todo, no? ya pero a ver, yo creo que va a ser menos terrible que cuando... me encanta, me encanta siempre vas a encontrar algún copadito y si no, lo encontrás en el canal que cuando le dijiste que eres lefiano, no? si, pues si, si o si oye te quiero yo también cantala me pusiste la luna en las manos ay, ay, ay ay, ay mi bolito, tan lindo ay, ay como algo tan bello como eso puede ser malo amolas yo creo que es mejor que yo hable con el primero y después te cuento como me va am lost yo también igual, pu yo también tengo miedo, maca ay, se viene el besito segundo ya, segundo si viene, viene ¿me va a cargar? nada, chao para, 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 para ¿quién? ya está, ya es nuestro Jesus Christ es nuestro amante de Jesús quítese, Flanders sacalo a Flanders quítese yo te aviso si mejora espérense, tuvo que ir de la bronca que yo no quiero conversar yo no, yo no, yo no, no quiero conversar ay, pero ¿qué le pasa? pero ya, vos no te pongas así, vos déjame explicarte no, no quiero que me expliquen nada ¿quién es este Carlitos? entonces, es verdad, es verdad no, 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 no es que si, es que nosotras también queríamos hablar con de hecho pero ¿quién es? ay, Dios menos mal que no escuchaba el que pelotudas tenés para decir no, no, no es un Flanders muy enojador yo quiero hablar mentira no, perdón, mami que estamos hablando para, es el Ned Flanders No sé claramente señor, usted tiene un problema con su identidad sexual Confundidas Yo no estoy confundida, papá Yo tampoco Ya, ya, ya Para, 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 pero si ya le había dicho No, a ver, suéltense, suéltense, por favor Ven, 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 vengan para acá Ned Flanders No es el mismo que antes que el padre, para, me estoy muy confundida Es el padre Pero ahora lo sé con c*** besándose No, 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 no juzguemos tanto, espera, no nos juzguemos No, no puedo Volvemos al centro No puedo, no puedo No las deja hacer felices a Maca y a Rubi No Perdónenme señor, pero nosotras nos enamoramos antes de que ustedes tuvieran una relación, por favor Ah, es el marido de la madre Es el marido de la madre Es un extraterrestre que bajó a la planeta de la tierra y se dio cuenta que Existen las lesbianas ¿Quién es? ¿Quién es este señor? Entiéndalo Perdón, amor No Siento que estoy viendo una película de 1960 Sigo así como confundida Ay, la hermanita presenciando todo y eso, pobre No, la verdad, perdón No sé qué hicieron los escritores con esto No sé qué hicieron los directores con esto Para nada estoy a favor de lo que están mostrando Visibilizar esto no está bueno Perdón Bueno, para nada vamos a ver cómo termina Vamos a ver cómo termina Capaz Pero veníamos tan bien con todo lo que sintieron Lo bien que estuvo contado y ahora O sea, yo sé que existe esto Obvio Pero visibilizarlo en televisión no está bueno Y bueno, pero capaz está Mostrar estas conductas es avalarlo Sí, no, para mí no Para mí no Para mí puede ser otra cosa Para mí vamos a ver cómo se va desarrollando Cómo lo manejan ellas Cómo se enfrenta Espera, aguantemos A ver si siguen con la relación capaz Y lo enfrentan Y él queda como un tarado en Ed Slanders Es que perdóname, pero además es un tarado Sí, bueno Es que queda como un tarado Es un tarado Todavía que no va a funcionar Vamos, vamos Vamos los de aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Una histeria que pareja ese señor Que siga Que siga esta relación con esta niñita ¿Le quedó claro? Papá, papá Escúchame Tú no me puedes prohibir que yo me enamore A ver cómo enfrentan esto A ver, para Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora A ver, capaz Se redimen Los escritores, autores de esta novela Te juro, te juro por Dios Que no nos van a poder encontrar O sea Se tienen que escapar No Buen mensaje Ya vamos Oye, pero ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde quer ir? ¿A París? Ah, no Ah, igual me encantan ellas Las amo profundamente Amo que enfrenten todo Aguante Y también hay muchas realidades que son así Hay muchas realidades que son así Te había mostrado en televisión pública Bueno Vamos a ver cómo termina y cómo lo manejan A ver si funciona bien Capaz funciona bien Para, aguantemos No, pues mi hijita El colectivo no llega a París Ya, entonces A... A Nueva York No No me tinca ¿A dónde entonces? No me tinca Al cajón del maipo ¿Se tinca? Mira Yo no me voy a ser atrevida a nada Así No, ay ¿Y tú crees que yo sí? No sé Dímelo Ay Amo que a pesar de todo ese Nefasto cuadro general Que las está rodeando Ellas No pierdan la química Y el amor entre ellas Porque lo que te pasa alrededor Te puede afectar en tu relación Y hay muchas parejas Que no continúan Y cortan su amor Y su relación Por esa toxicidad alrededor Por eso está bueno Que muestren Que a pesar de toda la mierda De alrededor Y ridiculez De alrededor Ellas no les afecta De la sexualidad No, la sexualidad Y el... El fluir El amor El fluir El estar con la otra persona El vínculo El vínculo Por eso Yo no me hubiese atrevido A nada sin ti, Maca Ay Ay, a mí me cae Indivina Ay Yo no entiendo Cómo nos enamoramos Si somos tan distintas Es lo mismo, Toma Claro, por eso mismo La seguridad que tiene Es espectacular Ay, yo La amamos Me encanta La amamos a la Ruby O sea, cuando yo te conocí Me llamó la atención Tu personalidad Que fuera ahí así Como tan piolita ¿Cachai? ¡Qué piolita! Me encanta Igual Igual me llamó la atención Tu perso Tu carácter Tu energía A mí tu perso también Me llamó la atención Quiero saber algo Que para mí Ay, arte Es muy importante Y necesito que me contestes Ahora Ay, que le va a preguntar Ay, obvio que sí Ay, es la novia ahora Pololear Es la polola Es la polola La polola Pololean Muy serio Ay, qué buen chuponazo Me encanta Rubí Te amo Yo también te amo ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Fui por accidente Con la Ruby en el auto Ay, mi amor Por favor Despierta Por favor Compañante de Ruby Cárdenas A ver Señorita Escúchame Yo entiendo lo difícil Que esto es para usted Pero verla ahora No la va a ayudar O sea, ¿cuál es la situación? Ella está Con el accidente Está como inconsciente Y que no se va a despertar Seguramente Nada Además no se puede Ni por su estado Ni por la pandemia Pero si ella se Ah Que respetaron Situación pandémica Yo no estoy a su lado Se va a sentir sola Le va a dar miedo Que no se va a despertar Si tú Ah Bueno Ay, qué terrible Ay, no, no, no No está bueno Ay, qué feo Pero le pidió Le pidió que se despierta Estoy por llorar Esto es terrible Se despertó Ay, se despertó Mi amor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Ay, a ver Y se encuentran A mí me gustaría Que hiciéramos algo Que tus seguidores sepan Que tenés polvo Le pide que blanquee Públicamente Bueno, detrás del celular Hay una persona Ay, se lo va a blanquear A sus seguidores A ver Que ha sido un pilar fundamental En mi vida Y que yo se las quiero presentar Ay Ella es la maca Y es la persona Que ha estado conmigo Todo este tiempo Y Ella es mi polola Vamos, vamos Salido del closet Muy bien Que es el sentimiento más lindo Que podemos sentir Sean libres Ay, tal cual Bien, bien Rubi, bien Amén a quienes quieran Da lo mismo Lo que digan los papás La familia ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí Ahí se está reivindicando Ahí sí Da lo mismo Mientras ustedes Estén contentos Con ustedes mismos Sí, muchas gracias Por tu apoyo Vamos, me encanta Con la maca Le mandamos un besito Chao, chao Chao Me encanta Lo que dijo Ay, qué lindo Qué bacán Qué bueno Ay, qué bacán Es que eres tan linda De verdad Que estoy tan feliz De tener Este rubio Yo dije Que con la maca Éramos Éramos polola Éramos polola Pero No entiendo Por qué Esa necesidad ¿Qué le pasa a Flander? Dejá de joder Dejálas libres Dejálas libres Andar contando Todo ahí Por las redes sociales Y les prometo Yo Igual Debo decirles Que nos ha pasado A nosotros también Que estoy cuestionándonos De Ok, sí Estén de novias Pero no No lo digan Públicamente O si no El típico comentario A mí no me importa Mientras no me jodan A mí Ni de las puertas Para adentro Total Pero cuántas veces Nos han dicho Ay, pero qué necesidad De exponerse Hace cinco años Que hacemos esto Qué necesidad De exponerse Cuando teníamos No sé Diez mil seguidores En Instagram O sea Cuando recién arrancamos Nos decían Qué necesidad de exponerse Imagínate ahora Dios mío No, no, no No se trata de que sean O no sean pololas No, no Pero por qué Exponer así ¿Te das cuenta? La familia No tenían pa' que andar Con el megáfono Diciendo Somos lesbianas Ay, nos pasó Me siento muy identificada Que la gente te empieza A cuestionar esto Me siento muy identificada Con esto Si te ocupás de tu vida En vez de romperme Soberanamente Los ovarios a mí Igual Dios No, no tienes que andar Escondida Pero parece que fuera Más importante ¿Qué? Bájeme el dedito Se lo quiebro ¿Qué le va a decir? ¿Te habías dicho Somos lesbianas? ¿Qué sabés qué? Estamos enamoradas Y eso yo creo ¿Y cuál es la diferencia? O sea, soy lesbiana Es mi identidad O sea, es quien soy Soy lesbiana Nada ¿Y qué hay con decisión? ¿Cuál es el problema? ¿O estás enamorada? Puedes ser una lesbiana Y no estás enamorada Total Real importante O sea, esa es mi opinión Alguien te pidió tu opinión Y pero solo que pasa Te empiezo a hacer dudar No está bueno Porque te da inseguridad Malísimo ¿Y saben qué? Tienen que aprender a No digo más nada Estoy cansada Porque he tenido que soportar Durante años Durante toda mi vida Que me impongan cosas Está perfecto lo que está diciendo Y ya estoy grande No lo quiero seguir haciendo Ahora puedo hacer Soy dueña de mi vida De mi cuerpo De mis pensamientos Toma 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 No necesitamos a nadie Para eso Y si es que hay alguien Que no nos apañe No nos acepte En realidad A nosotras no nos interesa Total Total Interesa convivir con esa gente No, a ver, Maca Yo creo que esto no le va a gustar a la gente Aparte está ahí hablando plural Eso porque se quedó dudosa Por lo que le dijo ella Por lo que le dijo a la mamá ¿Te diste cuenta? Verá No sé que me preguntaste Si estoy de acuerdo o no Con lo que estáis diciendo ¿Cachai? Ay, pero Pero Rubí Ay, Dios Yo pensé que opinaba igual que yo No, no, Maca Que tú estés empecinada Y ya vale la contra tu ¿Eh? Ni siquiera te he dispuesto a pensar Si yo quiero o no Vivir lejos de mi familia Oye, pero yo estoy haciendo esto Por las dos Para que las dos Ahí va, ahí va la pelea No, a ver No, Maca Tú lo estás haciendo por ti No te doy cuenta Que estás diciendo igual Entrar si gente que tu ¿Cachai? A ver Si yo aprendí algo con el accidente Que yo no quiero estar lejos De la gente que amo Pero la amás a ella También Esto es lo que tenemos Por esto, ¿Cachai? Yo pensé que Que tú querías que lucháramos Juntas por esto Ay, tipo un canal como el nuestro Si, si yo quiero luchar Pero quiero luchar Por si nos faltan el respeto Por si nos faltan Está bien A ver Pasan a llevar ¿Cachai? No luchar contra tu papá O Maca Si es tu papá ¿Cachai? Es mi papá Pero no A ver qué va a decir Porque que sea el papá No quiere decir que esté totalmente equivocado No entendí lo que Que sea el papá O sea, ella es tu papá ¿Y qué importa que sea el papá? No, porque lo que le está diciendo Maca Es que no es contra el padre Sino contra la sociedad Me parece nada Pero lo mismo El padre es parte de la sociedad Por eso que el padre está equivocado Exacto Pero dijiste lo mismo No, porque dice Pero es tu papá Le dice a ella Ella le está diciendo Como que lo tiene que perdonar Y aceptar Porque piensa así el papá Por ser el papá No No, no, no Entendí Eso estoy diciendo La forma de decirlo es esa Sí, sí, son acá Lo único que nos pidió Fue que no nos diéramos besos en la calle Que la gente no nos viera No, no fue lo único que le pidió Igual ¿Entendés? Y da lo mismo Si eso es fácil Que no subiéramos nada a las redes sociales Es terrible No es terrible ¿Te das cuenta? Que no puede hacer Es terrible La hermana Es terrible Porque eso es no aceptar nada No, mamá Que así lo acepta Nos deja vivir bajo el mismo techo No, es terrible Esto se está tornando muy turco ¡Tóxico! Mal No, no, no Igual para Esto venía de una manera Y hubo un plot twist Sí, mal Estos, perdónenme Pero no sé qué hicieron los autores Les pedimos mil disculpas Pero por ahora no sé qué hicieron los autores Nos deja estar juntas Ya Vamos a perder lo que tenemos por orgullo Por ego Por... ¿Eh? Ah Ya, tenés razón Paren Igual yo quiero ver el spin-off Sofía se fue Quiero ver el spin-off Me gustaría ver el spin-off Realmente lo digo Sí, pero el spin-off sin padres No, no, no El spin-off donde ellas puedan ser O sea, hay una re campaña para el spin-off Yo creo que esto no puede ser A ver, pará Sí, pues yo te lo digo porque te quiero Quería conversar un poco contigo Ay, no, no A ver, no Le voy a dar razón al padre Flander parte 3 ¿Me podía abrazar primero? Bien Sí, mi amor No quiero pelear más, pato ¿Qué pasa? ¿Le tiene que agradecer por aceptarla como es? No entiendo Estuve pensando en lo que me dijiste Un poco Porque No, aparte Si nos equivocamos igual Y nos faltan cosas Escríbanos abajo Eso sí, por favor Por favor Quiero estar equivocada Deseo estar equivocada Totalmente Aclarenos la situación Y darnos qué fue lo que pasó Y qué es lo que nos estamos perdiendo ¿Verdad, mi amor? En principio eso Pero bueno Nosotras Obvio que queremos el spin-off De Rubirena Y queremos que lo escriban hermoso Y que puedan vivir Totalmente en libertad Y que no tengan que esconderse Ni en las redes sociales Ni en ningún lugar Ni darle la razón a nadie Que les diga lo que tienen que hacer Con su relación Ni que tengan que agradecer A nadie por aceptarlas No sé, confundidas quedamos Bueno, nos vamos Nos vamos Chao